...que realizan las autoridades para prevenir este tipo de tragedias. La cartera de comunicaciones indicó que a raíz de la tragedia suscitada en el asentamiento Dioses Fiel, en la zona 7 de la capital, han propiciado que se realicen una serie de reuniones con la Conred, con el objetivo de brindar apoyo a quienes habitan en lugares de riesgo. Y eso de verdad es algo lamentable para todos los guatemaltecos, especialmente para las personas que sufren y sobre todo las personas que lamentablemente han perdido la vida. Como ministerio hemos estado ahí, hay que recordar que esto no necesariamente todo es tema del Ministerio de Comunicaciones, sin embargo nosotros hemos estado en constante monitoreo, en reuniones constantes con Conred y viendo cómo podemos ir apoyando a todas las personas que han sido víctimas. Sobre las causas que generan este tipo de colapsos en ríos, carreteras y drenajes del país, Maldonado indicó. Esto también obedece al crecimiento que ha habido y recordemos que a mayor industria, mayor construcción, hay menos áreas de absorción natural del agua y eso hace que precisamente todo el agua que antes drenaba en la tierra, como ahora hay construcciones, pues todas se van a las calles, colapsando los drenajes, colapsando también los colectores pluviales y el resto obviamente como ya no hay donde se filtre esa agua, se va por las calles y va a dar precisamente a los ríos o a todas estas cuencas que obviamente hacen crecidas, desestabilizan el terreno y tenemos estos percances. Estamos, ayer justamente se tuvo otra reunión en Conred y aproximadamente estaremos dando unas conferencias para ver cómo vamos a estar apoyando. Gracias.